Estos días, los últimos días, la última semana, hemos estado informando cómo se dan robos a trenes de carga en la zona de Puebla y de Veracruz, pero debido al reforzamiento de la seguridad en Puebla, muchas de las bandas se saltaron a zonas más difíciles, pero los robos continúan. Luego del incremento en la vigilancia en la zona de Cañada, Morelos, Puebla, la incidencia de asaltos al tren se mueve hacia la frontera con Veracruz. 30 kilómetros al sureste, en la zona de Acultzingo, ladrones locales aprovechan su conocimiento de la montaña para detener el tren en cruces poco vigilados. En esta zona, los ladrones acostumbran robar a las tripulaciones sus radios portátiles para monitorear las frecuencias y ubicar horario y posición de otros trenes. En otros tramos donde no hay señal de celular, la estrategia es vandalizar torres de comunicación y aislar al convoy de todo contacto exterior. Como puedes ver, es una zona de difícil acceso, terreno muy agrestre y hay que entrar caminando para poder llegar hasta el tren, lo que dificulta el restablecimiento del tren. Y en ese tiempo, los delincuentes aprovechan para abrir contenedores, robar la mercancía. Con el tren detenido, los ladrones cortan las mangueras que forman parte del sistema de frenos del convoy. Reestablecer la marcha puede tomar horas. Se nos calentaron las máquinas y vamos casi a vuelta de rueda camión. En esta zona de pendientes, los ladrones también engrasan las vías, lo que provoca que el tren patine y baje la velocidad. Y en días recientes, tripulaciones han encontrado barricadas hechas con durmientes de concreto y tramos de vía que se usan para reparaciones, con el fin claro de descarrilarlos. Todo lo que sea necesario para abrir contenedores, para robar, aunque sea, una caja de licor. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Lunes a viernes, 10.30 pm. Lunes a viernes, 10.30 pm. Gracias. Gracias.